Hola, muy buenas tardes ¡Hombre Guiné! ¿Sabes con qué me sorprende eso? ¿Cómo haces hoy un bocadillo hoy? ¡Me encantan los bocadillos! ¡Va a comer ondolo! ¡Hala, venga! ¡De bocado! ¡Si no, no presta! ¡Va a quitar mi agoncete! ¡Aceite! ¡Mi madre! ¡Ahí lo va! ¿Eh? Mientras nos comemos ondolo ¡Hoy es aceite dulce! ¡Aceite dulce no! ¡Me he equivocado! ¡Un bocadillo dulce! ¡Entonces ese bocadillo vale mil euros! ¡Acomo está la gasolina y me cago en diez! ¡Hostia! ¡Ese bocadillo arranca! ¡Vamos a echarte un poquillo más porque este no ha empacado bien! ¡Más! ¡Más no, joder! ¡Ey, qué pape! ¡Y ahora lo vamos a echar colacao! ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¡¿Cómo le echas colacao?! ¡Ey, qué pape! ¿Quieres más colacao, Guiné? ¡Este sí que está rico! ¿Estás seguro que no quieres más colacao? ¡Y ahora, el chocolatejo, sin tableta! ¡Por favor, me traje de ahí!